He cambiado de corazón para acompañar tus latidos He traído el río hasta tu puerta, mi mundo se dio vuelta y no lo ves Tanto he dado que lastima, mi vida he dejado en manos de tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo te di ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra compro lo que pido Yo vivo a tus pies y tú no lo ves y sigues así ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?